Hola, un saludo para todos los gentiles aficionados que siguen esta sección Punto Deportivo de Cuba Debate TV. Hoy tengo el placer de compartir con uno de los colaboradores habituales de nuestro sitio, Joel García, y vamos a estar hablando sobre una noticia que impactó al acontecer deportivo cubano, latinoamericano, también hasta un poco mundial, y fue la elección de María Caridad Colón como miembro del Comité Olímpico Internacional. Recordemos María Caridad Colón, la jabolinista que le dio a Cuba un oro en Moscú en 1980 y con ello pasó a ser la primera mujer latinoamericana, por supuesto cubana, en ser campeona olímpica. Antes de hablar de la repercusión de este, digamos, de este laburo y este nuevo premio en ya la fecunda trayectoria de María Caridad Colón, quiero aclarar un punto de vista y es que ya ha circulado en varios periódicos, también la gente comenta, los usuarios, es por fin María Caridad, no voy a quitarle ningún mérito, si sea o no. ¿La primera mujer cubana que integra el Comité Olímpico Internacional? Bueno, primero gracias por la invitación y una vez más, por supuesto, ante el llamado a Cuba de debate estamos aquí. Mira, esa pregunta es muy interesante porque varios medios de prensa hablaron de que era la primera cubana que era miembro del COI. Al COI, hay que explicarle, el Comité Olímpico Internacional se accede por diferentes vías y no es María Caridad Colón la primera cubana que es miembro del COI. ¿Por qué? Porque ya tuvimos anteriormente a la voleibolista Yumilcar Ruiz que fue elegida en el 2008 como miembro de la Comisión de Atletas que hay que explicar que la Comisión de Atletas tiene 15 cupos o 15 sillas, 15 plazas dentro del amplio Comité Olímpico Internacional que en este momento está compuesto por 104 integrantes. María Caridad lo que sí es la primera cubana como que entra como miembro plena, es decir, no entra a partir de ninguna comisión porque también al COI se entra cuando uno es presidente de federaciones deportivas como entró Sebastián COI también en esta asamblea, de la 136 asamblea, pero María Caridad no es como tal la primera cubana, es simplemente la sexta cubana que sí, como un género, como tal, el sexto cubano que milita en el COI de Porfirio Franca, pasando por Manuel Moe, pasando también por Manuel González Guerra, Reynaldo González, bueno, Yumilcar que estuvo en 2008 hasta el 2016 y ahora María Caridad Colón. Hay que decir que María Caridad tiene 62 años y bueno, el COI, por los reglamentos, a no ser que se considere después una condición de miembro vitalicio, bueno, estaría hasta los 70 años. Por tanto, estaríamos hablando de que María Caridad Colón debe estar alrededor de 8 años representando a Cuba en el Comité Olímpico Internacional. Yo creo que es una noticia, tú hablabas de ella, bueno, casi que se coincidieron, ¿no? Es decir, 12 días de diferencia entre la elección el 17 de julio de ella y el 29 de julio de 1980, van a ser ahora 40 años, de su primera, como tú decías, la primera medalla de una mujer de Iberoamérica y también campeona olímpica de Moscú 80. Y fue en el primer intento, debemos recordar ese disparo de 68 o 40 metros. Estuvimos hablando con ella en Cuba Debate, incluso sacamos una entrevista y nos estuvo comentando que nunca se ha, digamos, propuesto romper reglas, imponer récords, pero la vida se lo ha hecho, digamos, los caprichos del deporte, pues precisamente en Moscú 80 ella va a la competencia después de haber tenido resultados centroamericanos y demás, digamos, a conseguir una medalla. Consigue la medalla, lucha por el oro y después que se da cuenta de esa hazaña que había conseguido, precisamente en el COI me dice que no la sorprende porque ella sabía de la nominación, ella estaba consciente de que estaba nominada, pero no se imaginaba en el Comité Olímpico Internacional. Ella que es una mujer modesta, modesta, pero sí tiene un haber muy grande porque además durante todos estos años ha formado y ha jugado un importante papel en el deporte para todos, esto podemos estar hablando también en la enseñanza de los niños, del atletismo. Cuéntame sobre la personalidad de María Caridad Colón. A ver, mira, María Caridad, baracoense, bisnieta incluso de un manví. Yo quiero decir que María Caridad, esa hazaña que tú hablabas, María Caridad ya era campeona centroamericana. En Medellín 1978. Sí, en Medellín 1978 ya era campeona panamericana en el 79 en Puerto Rico. Y ese fue un ciclo que ella cumplió totalmente, es decir, yo creo que es muy exitoso que culminó con esa medalla. Hay que decir que María Caridad estaba lesionada ese día en los Juegos Olímpicos, el 29 de julio, cuando compitió. Y que el profesor Rodrigo Álvarez Cambra, bueno, pues le infiltró y solamente le dijo, trata de darlo todo en el primer disparo porque luego te va a doler todo lo que hagas. Y tenía todas las posibilidades de hacerlo en el primer disparo. Bueno, María Caridad entró a la historia, dio ese jabalinazo de 68 metros 40, en aquel entonces incluso fue récord olímpico. Y a partir de ahí, bueno, se te dio toda una historia que también incluido después, ella volvió a ser campeona panamericana, volvió a ser también, pero no pudo ir ya a... Hasta Indenápolis en 1987, que fue plata. Exacto, que fue plata. Entonces otras recitas sí las lideró. Y no pudo ser tampoco, no pudo tener títulos mundiales, no pudo tampoco tener más medallas olímpicas. Recordemos que Cuba se ausentó en el 84 y en el 88, pero igual después estuvo al frente en tareas del Inder durante mucho tiempo atendiendo el tema de la recreación y después ya pasó a trabajar en la Federación Cubana del Atletismo e incluso con cargos a nivel centroamericano, con cargos relacionados con todo el tema de la mujer, de la inclusión de la mujer en el deporte. Y todos estos jabales también, bueno, pues le sirvieron ahora para que esa propuesta que ya, como tú dices, se sabía con antelación porque esta sesión del COI tuvo la particularidad de que primero fue por videoconferencia. De manera virtual por la pandemia. Exacto. Y también tuvo la peculiaridad de que ya los candidatos que se sabían que iban a ser cinco, te explicaba María Caridad, otros tres más y Sebastián Coe que entró como federativo, pues ya se sabía que iban a ser elegidos. Ahora, aquí lo que estaba más bien por pensar o por ver era cuántos votos salían. Y yo creo que María Caridad demostró que, bueno, fue la que más votos tuvo con 88 votos a favor de los 93 que estaban presentes y que votaron. Bueno, obtuvo 88, la más alta puntuación de todos. Y eso demuestra también, yo creo, que es un reconocimiento al deporte cubano, a ella, a lo personal, a todos los éxitos que ha tenido Cuba en el movimiento olímpico internacional. Cuba tiene casi ya 80 medallas olímpicas, tiene de oro, perdón, y más de 200 medallas olímpicas, en fin, desde Ramón Fon hasta Mijaín López que quizás puede hacerlo. Cuatro medallas olímpicas. Ahora, yo quería también, y aprovechar ya que estamos terminando esta parte, yo quería destacar que en esta asamblea del COI no solo fue, primero para nosotros la noticia fue de María Caridad, pero se trataron otros temas que serían interesantes y que no han tenido mucha divulgación. Bueno, un tema importante que se trató fue todo lo relacionado con la organización de los Juegos Olímpicos de Tokio. Por poco que se acabó ya la novela asiática de que si se suspendían los Juegos, de que si los Juegos iban a recortarse a diez días, de que si los japoneses querían, no iba a haber público. Bueno, ya los japoneses, el comité organizador de Tokio 2021, que va a seguir siendo como 2020. El programa Tokio 2020. 2020, bueno, ya presentó el calendario oficial, ya hay días ya de competencia. Hay que decir que el 80% de los escenarios y de la Bioolímpica que se utiliza ya se logró conveniar a nivel de contrato, de empresas, hay que recordar que la Bioolímpica iba a ser una inmobiliaria para después venderse. Bueno, pues ya se logró conveniar y todo va a estar, digamos, listo para en julio del próximo año. También se dio a conocer en esta sesión algunos casos ya de escándalos que han existido en los últimos tiempos relacionados con la Federación Internacional de Pesas, incluso de corrupción por parte del presidente de la Federación Internacional de Levantamiento de Pesas. Se habló sobre el tema del dobaje de Rusia. Y algo muy importante también, yo creo, otros dos temas. Uno, la reelección de Tomás Walsh al frente del COI, porque ya por cuatro años más ya Tomás Walsh esbozó su idea de sí aceptar la candidatura para reelegirse. Hay que decir que el presidente del Comité Olímpico tiene un periodo primero de ocho años y después posible reelección de cuatro años más. Hay que resaltar que no hay candidatos. Solamente Tomás Walsh será el candidato y la votación será en el 2021. Y el otro tema importante que si no quería dejar de pasar fue la famosa regla 50 que está recogida en la Carta Olímpica, que habla sobre la imposibilidad de que los deportistas se puedan expresar y puedan expresar esa discriminación racial, política, social durante los escenarios de las competencias de los Juegos Olímpicos. Esto viene siendo, Angélica, algo muy candente porque a raíz de la muerte de George Floyd en los Estados Unidos, bueno, se ha crecido un movimiento de que pudieran escenificarse algunos actos de manifestación contra el racismo, etc., durante los Juegos Olímpicos de Tokio. Bueno, se está discutiendo, se está tratando de dialogar a nivel de la Comisión de Atletas del COI y a nivel de todos los atletas del mundo para que los atletas se puedan expresar solamente a nivel de conferencias de prensa y de, digamos, ruedas de prensa y no, propiamente, los escenarios de competencia como ocurrió quizás en México en 1968 cuando Jean Carlos, aquella famosa mano alzada negra, en contra de la discriminación racial. Bueno, muchísimas gracias, Joel, por tus consideraciones sobre esta 136 sesión del Comité Olímpico Internacional, donde, como apuntabas, a pesar de ser virtual, se tocaron algunas pautas muy interesantes y sobre todo lo que reflexionaba sobre la reelección de Tomás Valls y los Juegos Olímpicos de Tokio. Una preocupación que tenían muchísimos aficionados. También estuvimos comentando sobre María Caridad Colón y esa elección como miembro del Comité Olímpico Internacional. María Caridad que lo compara a esta elección con su título en Moscú, 1980. Si les gustó este comentario, dale like. Nos volveremos a encontrar próximamente en otra sección de Punto Deportivo.